¡Hola a todos amigos y amigas! ¿Cómo nos encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy les traigo un nuevo juego free to play al canal, es decir que vamos a poder ganar recompensas sin inversión, esto ya que se nos estará regalando un mago al inicio. Cabe resaltar que este mago no será un NFT, por lo tanto no lo podremos vender, pero lo que sí es que nos servirá para ganar recompensas. Si te interesa este proyecto, acompáñame a ver este video. Por cierto, recuerda suscribirte y dejar tu like. En pantalla te estaré dejando algunas imágenes de lo que es este juego NFT, esto mientras yo te cuento de qué va, y en unos momentos nos pasaremos a su página web. Y es que Wizard es un juego free to play, es decir que cualquier persona puede ganar dinero sin necesidad de invertir, estaremos ganando dinero a través de las recompensas, o sea el token del juego. Obviamente también vamos a poder comenzar a jugar invirtiendo, esto nos daría mucho mejores rendimientos. Pero bueno, este juego está inspirado en un mundo de fantasía, en donde existen los magos, y todo esto se desarrolla en un mundo 2D, así como lo puedes estar viendo en las imágenes que te dejé. Gracias a nuestros magos vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores, además vamos a poder intercambiarlos y subirlos de nivel. Uno de los puntos más característicos de Wizard es que es un juego multicadena, en otras palabras los jugadores de ordenador y de teléfono podrán jugar juntos. Y en cuanto a las maneras que tenemos para ganar dinero, la verdad es que son bastantes. Vamos a poder ganar recompensas desde enfrentándonos a otros jugadores hasta hacer breeding, es decir algo así como juntar a dos magos para que tengan un nuevo mago. Este nuevo mago lo vamos a poder vender en el mercado del juego, además de que también existirá un sistema de lands, esto nos ayudará a maximizar ingresos, ya te estaré contando de esto más adelante. Habiendo hecho esta pequeña introducción a Wizard, acompáñame a su página web. Si te está gustando este video te invito a ser parte de los primeros suscriptores de este canal, además de activar la campanita de notificaciones, así estarás al tanto de los mejores juegos NFT en tiempo real. Así que ya nos encontramos en la página web de Wizard, lo primero que vamos a ver una vez entrando es una invitación al grupo de Discord, si es que tú planeas comenzar a jugar este juego la verdad es que te recomiendo entrar, así te enterarás de las últimas novedades y actualizaciones. Al igual tendremos un enlace si es que queremos adquirir el token del juego, el token del juego Scroll. Vamos a revisar qué tal está yendo al token, así que ya nos encontramos en Dextool para ver el rendimiento de Scroll. Podemos ver que el token salió desde diciembre, desde estas fechas ha estado cayendo como todo el mercado cripto, pero bueno aquí hay algo interesante que me gustaría compartirles. Así que vamos a poner las velas en un día, quiero que observen cómo el token después de tocar el fondo comenzó a subir, esto obviamente era de esperarse ya que el juego está bastante próximo a salir, eso es lo que tenemos por el lado del token. En la página de Wizard también vamos a poder encontrar su objetivo, o lo que el equipo quiere lograr con el proyecto. Podemos ver que no solamente se piensa trabajar en este juego, sino que también en un ecosistema completo de juegos, este sería el primer paso para lo que el equipo tiene planeado, además tenemos lo que ya habíamos comentado, esto de que Wizard es un juego NFT completo, y bueno también se nos estará dejando el trailer del proyecto, de hecho es el que les puse en la introducción. En cuanto a la manera de ganar dinero básicamente es consiguiendo el token Scroll, este token que ya revisamos hace unos momentos, para ganar este token que después lo vamos a poder cambiar por dinero real, vamos a poder conseguirlo en pocas palabras jugando, además de subir nuestro nivel en el juego o haciendo comercio, es decir comprando y vendiendo artículos en el mercado NFT. Algo que caracteriza mucho este proyecto es que una vez que nosotros entremos al juego ya podremos ganar el token, quisiera que hiciéramos énfasis en esta parte, los tokens Scroll se entregan a los jugadores como recompensa por aportar valor al juego, en pocas palabras por jugarlo. Ahora te voy a hablar un poco acerca de la utilidad del token Scroll, y es que gracias a este token vamos a poder comerciar, entre lo que vamos a poder comerciar son magos y tierras. Otra función de este token es que vamos a poder hacer staking, es decir bloquear nuestros tokens por un tiempo determinado, así podremos ganar recompensas dentro del juego, por ejemplo NFTs. Además si es que nosotros queremos invocar nuevos magos se nos estará pidiendo este token, esto es prácticamente la importancia del token Scroll. Otra característica que también me gustaría mencionar que casi se me pasa es el mecanismo de quemado, es decir que a lo largo del tiempo se estarán sacando tokens Scroll de circulación, esto para que cada vez estos tokens sean menos, podría ser una buena manera de subir el precio de scroll, esto básicamente por la ley de oferta y demanda, obviamente si todo sale bien. Ahora te voy a hablar de los magos, esto ya que son los personajes principales del juego, y es que no sé si te comenté pero estos magos serán NFTs, es decir que solamente serán nuestros, cada uno de estos magos contará con características diferentes. Si es que nosotros quisiéramos hacer un mago tenemos que hacer un ritual de invocación, esto prácticamente sería el modo breeding del juego, algo así como juntar dos magos para que tengan un hijo, este nuevo mago lo podremos vender en el mercado NFT del juego. Si te preguntas cuál es la función de estos magos dentro del juego, pues gracias a estos magos podremos hacer misiones, además de entrar a enfrentamientos contra otros jugadores. Mientras más fuertes sean nuestros magos obviamente estaremos ganando mejores recompensas. En cuanto a las lands que esto es bastante importante porque gracias a las lands podremos maximizar nuestros ingresos. Se nos cuenta que las lands o las tierras son NFTs y lo interesante aquí es que hay un suministro limitado, cada una de estas tierras contará con un bioma diferente. Vamos a poder rentar estas tierras a otros jugadores, esto nos hará ganar ingresos pasivos. Otra cosa muy importante es que si nosotros queremos invocar magos nuevos vamos a tener que contar con alguna de estas tierras, hay que estar bastante atentos al sistema de lands. Otra forma que tendremos de ganar dinero es el breeding. Aquí se nos comentó un poco lo que veníamos diciendo, esto de que para invocar un nuevo mago necesitaremos dos y un portal de tierra. Un punto importante aquí es que el nuevo mago que logremos invocar tendrá las características de sus padres. Este nuevo mago como ya te comentaba lo podremos vender en el marketplace y así ganar recompensas. Respecto a las plataformas en las que podremos encontrar a Wizard es en teléfonos y en computadora. Un punto muy positivo en mi opinión de este juego es que es un juego cruzado, es decir que los jugadores de ordenador podrán jugar con los de teléfono. Por otro lado tenemos la parte del free to play, así que ya nos encontramos en el whitepaper del proyecto. Recuerda que aquí vamos a poder encontrar toda la información. Entonces como te comentaba al principio de este vídeo al iniciar estaremos recibiendo un mago. Este mago no será NFT así que no lo vamos a poder vender. Lo que sí vamos a poder hacer es enfrentarnos contra otros jugadores, es decir tendremos la oportunidad de generar recompensas. Y bueno una vez con estas recompensas vamos a poder mejorar a nuestro mago, tal como el whitepaper nos lo dice. Por último con las recompensas que ganemos también vamos a poder comprar un mago, esto en el mercado NFT del juego. Lo mejor de todo esto es que no vamos a tener que invertir. Y bueno esto ha sido parte respecto a este gran juego llamado Wizard. Espero que este vídeo te vaya a ser de bastante utilidad. Si te gustan los juegos de NFT te invito a suscribirte a mi canal, diariamente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí también activa la campanita de notificaciones, así no te perderás de mis vídeos y estarás al tanto de los mejores juegos NFT. Sin nada más que decirnos estaremos viendo en un próximo vídeo. Adiós.